En la plaza gritan, la esperanza brilla, promesas vacías, la ilusión se destila. El político prometió un futuro dolorado, pero el pueblo no vio el engaño camuflado. Con banderas en alto, ven un acto de fe, eligieron al hombre sin saber qué hacer. La voz del pueblo fue una llama apagada, que encendió la tiranía en la noche callada. El pueblo canta, se queja del poder, cuando eligen con ojos ciegos que pueden esperar tener. Ahora sufren en silencio, bajo el yugo del rey, jupan a la tiranía, pero ellos la escogieron ayer. Las calles murmuran, el descontento crece, promesas rotas, la verdad se estremece. El tirano se ríe, desde su trono cruel, mientras el pueblo se pregunta, cómo fue tan fiel. Se olvidaron de la sabiduría, en su elección, y ahora pagan el precio, de su decisión. La voz de la masa, se vuelve un lamento, en un reino de sombras, el poder de estormento. El pueblo canta, se queja del poder, cuando eligen con ojos ciegos que pueden esperar tener. El pueblo canta, se queja del poder, cuando eligen con ojos ciegos que pueden esperar tener. Ahora sufren en silencio, bajo el yugo del rey, culpan a la tiranía, pero ellos la escogieron ayer. Así la historia, se repite una vez más, el pueblo ignorante, paga el precio del mal. En el reino de sombras, el fin es cruel, cuando eligen en la ceguera, el poder se vuelve infiel. Así la historia, se repite una vez más, el pueblo ignorante, paga el precio del mal. En el reino de sombras, el fin es cruel, cuando eligen en la ceguera. Gracias. 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 Gracias.